¿Te hace falta el sonido adecuado para tu evento? Pues nosotros tenemos justo lo que necesitas. Empresa de sonido, luces e imágenes. Sonido Sabrosita 2020. Sonido Sabrosita 2020. TNT Guadaluny para toda Bolivia. Nuestro objetivo es brindarte calidad, potencia, fidelidad en tus eventos, en tu doba o en tu festividad. Ahora, con la tecnología Sistema Línea Array Profesional. Despliegue gigante en pantallas LED en alta gama. Tarima de concierto. Iluminación robótica. Mini booster de concierto. Ingeniería en sonido y técnicos en luminotecnia e imagen. Full monitoreo. Montaje de estructuras de aluminio. Generador de energía. Sonido Sabrosita 2020. Sonido Sabrosita 2020. Siete, 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 cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, nueve, veintiocho. Sonido Sabrosita 2020. Calidad indiscutible. Sonido Sabrosita 2020. Sonido Sabrosita 2020. Sonido Sabrosita 2020.